¿Qué fácil es decirte Dios del Cielo? Y amar en tiempo de necesidad Ser tu voluntad, sueño y anhelo Me rindo hoy ante tu altar ¿Qué fácil es decirte Dios del Cielo? Y amar en tiempo de necesidad Ser tu voluntad, sueño y anhelo Me rindo hoy ante tu altar Establece tu orden Y vengo tierna mi casa Toma mi corazón Siéntate a reinar Te declaro Señor Y dueño de mi vida Establece tu orden Quiero hacer tu voluntad ¿Qué fácil es decirte Dios del Cielo? Dios del Cielo Llamar en tiempo de necesidad Ser tu voluntad, sueño y anhelo Suelo y anhelo Me rindo hoy ante tu altar Establece tu orden Vengo bien a mi casa Vengo bien a mi casa Toma mi corazón Siéntate a reinar Siéntate reina Te declaro Señor Te declaro Señor Dueño de mi vida Establece tu orden Quiero hacer tu voluntad Establece tu orden Establece tu orden Vengo bien a mi casa Toma mi corazón Siéntate a reinar Siéntate reina Te declaro Señor Dueño de mi vida Establece tu orden Quiero hacer tu voluntad Establece tu orden Vengo bien a mi casa, toma mi corazón y siéntate a reinar Teme claro Señor y dueño de mi vida Esta vez en tu orden quiero hacer tu voluntad Esta vez en tu orden pero me gobierna en mi casa Toma mi corazón Señor y siéntate a reinar Teme claro Señor y dueño de mi vida Esta vez en tu orden quiero hacer tu voluntad Esta vez en tu orden mi vida no será igual Esta vez en tu orden mi vida no será igual No será igual No será igual No será igual No será igual